hola cómo estamos bueno estoy aquí para anunciaros el curso de estratificación cerámica que hacemos en septiembre en barcelona para mí es un curso muy entrañable porque es un curso donde veo la evolución del alumno de una forma muy evidente no hay un antes y un después desde el primer día al último día es espectacular la evolución que los alumnos tienen aparte es un curso muy interesante porque primero hacemos lo que vamos a hacer en cerámica estratificada primero lo hacemos en cera y después lo hacemos en cerámica hacemos en cera porque es una manera muy fácil de corregir los errores o sea cuando yo veo un error en la estructura dentinaria o un error en las características de color o en la cantidad de esmalte para mí para alumno es muy fácil poder corregir ese error porque al final la cera es muy fácil de quitar o es muy fácil de poner no cerámica es mucho más complejo entonces primero ensayamos en cera para después repetir el ejercicio en cerámica y a tener los los conceptos bien claros de cómo de cómo ha de ser esa estructura cerámica no es un curso donde tocamos todas las estructuras hacemos cerámica sobre metal sobre circonio sobre silicato de litio hacemos certificaciones completas o cutbacks hacemos certificaciones muy complejas en cromáticamente hablando y hacemos las certificaciones muy simples vemos como como hemos de atacar no una certificación muy compleja o simplemente como hemos de plantearnos el hacer una certificación simple y cuando se merece hacer la certificación completa y cuando no es necesario y con una certificación simple funciona entonces nada animaros a que os apuntéis con muchas ganas de veros en barcelona os recuerdo las fechas es del 12 al 15 de septiembre y será un gran placer teneros allí chicos muy muy buen verano sí que no tengáis demasiado calor que lo está haciendo un beso muy grande chao chao